Anlo y Dina Boluarte, una relación rota que perjudica los intereses económicos y diplomáticos de México y Perú. El martes pasado las relaciones diplomáticas entre ambos países se vieron afectadas por el pedido de asilo de la familia de Pedro Castillo y la posterior declaración de personas no grata al embajador. El pasado 7 de diciembre, Pedro Castillo decidió dar un autogolpe de Estado, razón por la que fue vacado pocas horas después, mientras el Congreso de la República votaba por su destitución, el mandatario dejaba palacio de gobierno. Luego se conoció que su intención inicial era dirigirse a la Embajada de México para pedir asilo, pero la escorta hizo que finalmente llegara a la prefectura de Lima donde quedaría detenido. Desde entonces, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador empezó a ejercer una ferrea defensa de Castillo, asegurando que había sido injustamente apresado. De hecho, Anlo decidió no reconocer el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Este martes, la tirante relación diplomática entre Perú y México llegó a su punto más álgido. El gobierno peruano declaró persona no grata al embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, por la injerencia de las autoridades en la situación interna del país. En el oficio, le daba 72 horas al diplomático para salir de territorio peruano. Por otro lado, se confirmó que México le otorgó asilo a la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, y a sus hijos, el gobierno peruano. Siguiendo los trámites, otorgó el salvo conducto y la familia viajó en la madrugada, del miércoles a la Ciudad de México. El ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Macay le comentó a Infobae que para recomponer las relaciones con México, Perú tendría que hilvanar muy fino. El diplomático considera que si hubiésemos retirado al embajador peruano en México, se habría tenido un menor impacto. Sin embargo, al declarar como persona no grata al embajador de México, considera que se ha dado un traspié que no corresponde. Hemos entrado a una página más amplia de nuestra relación con México. Hemos colisionado gravemente con una relación que podíamos mantener en el ámbito diplomático porque era la cuerda que corresponde, dijo. Para Rodríguez Macay, declarar persona no grata al embajador de México en Lima, a la vez otorgar un salvo conducto a Lilia Paredes, Es incongruencia que solo refleja la ausencia de verdades conceptualizaciones sobre las cuales deben ser los pasos que corresponden en diplomacia de acuerdo a los canones del derecho diplomático. Recordemos también que México y Perú mantenían una óptima relación bilateral a nivel económico. Se vinculan comerciantes a través del Acuerdo de Integración Comercial que entró en vigencia el 1 de febrero del 2012. Con este acuerdo, Perú tiene como principales beneficios de acceso preferencial para más de 12.000 productos, entre los que se encuentran langostinos, flores, conservas de pescados y vinos que ingresan al mercado mexicano sin aranceles.